Por eso votaremos no a la reprobación y votaremos sí a la continuidad de la consejera y de todo su gobierno porque sabemos que lo están haciendo bien, que están superando las enormes dificultades que supone gestionar en primera línea esta pandemia. Reprobar es legítimo hacerlo, pero pierde toda su legitimidad cuando se basa en una simulación de acontecimientos descubiertos y explicados por el propio gobierno para extender sospechas infundadas y mentir, señora Obera, con acompañamiento teatralizado de otro grupo parlamentario, el Partido Popular, con el que no firma transacciones, pero con el que concierta permanentemente su activación.